Hola, costaricenses, ¿cómo están ustedes? Bueno, como ven, yo no soy así como muy, muy rubio. Mi pelito es un poquito aclaradillo, pero no, y la sombra no se ve tan amarillo como se ve con el sol. Aquí con una de mis pinturas. Hace unos dos años hablé con ustedes, un año y medio, del asunto de la ley de la usura. Acaba de salir un comentario del gerente del banco, uno de estos bancos privados, que ahorita se me viene el nombre, donde aclaró que la ley de la usura hizo que ellos perdieran muchos clientes. Una vez más, la asamblea legislativa estableciendo leyes que son imposibles y esto generó el préstamo gota a gota, porque los bancos no podían prestarle a gente de recursos menores, los cuales podían pedir algunos préstamos. Yo en esa entidad, debido a un enlace con el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, tenía acceso a un crédito y no me pidieron mucho. No obstante, cuando ya vino la ley de la usura, me dijo, usted tiene que probar con contador y todo el asunto que usted gana mínimo tanto para poder acceder a una tarjeta de crédito. Yo pude comprar muchas cosas con esa tarjeta de crédito, pero gracias a la usura, a la ley de la usura y a los diputados, no pude ya tener una tarjeta de crédito y yo pagaba mis préstamos. Tuve un préstamo en otro lugar por dos millones en dos años y lo pagué. Y todas las cuentas ahí ya las pagué, porque la idea era pagar poquito a poquito, hasta cubrir la cuenta uno o dos años, algo por el estilo, con interés adecuado. Y se podía hacer. Los costarricenses se volvieron entonces a recurrir a los préstamos gota a gota. Y el gobierno, el sistema del Estado no permitió que los costarricenses tuviéramos préstamos bajos. Ahora se dieron cuenta de los problemas de este tipo de actividad prestamista y tratando de establecer, prohibir los préstamos gota a gota. Pero el banco y el sistema bancario nacional tiene que responder a esta necesidad de los costarricenses. Que podamos, cuando tenemos en Estados Unidos, por ejemplo, yo accedía a crédito porque tenía un historial crediticio y eso me permitía acceder a crédito. Pero aquí no es tanto, no era tanto el historial crediticio que no tuviera sino que mínimo ganara usted tanto. Y yo, bueno, como yo vine a los Estados Unidos, mis entradas son por aquí y por allá y no podía tener un mínimo que ellos pedían de 500 y resto de mil colones. Que recuerdo que unos años atrás, como ingeniero, ese era el salario que me daban en una compañía y estaban pidiendo mínimo la ley de losura, un salario de 500 y resto de mil para tener tarjeta de crédito. Se los digo a ustedes con toda confianza y sinceridad, sabiendo que ustedes, la mayoría de ustedes también tienen ese tipo de problemas. No pueden cesar una compra ni a pagos con un sistema bancario y además los sistemas bancarios ganan dinero préstandole al gobierno. Ese es el medio de todo el asunto. Y los diputados andan con su misa y su virgencita por otro lado. Volvemos a que el Estado debe ser un poco no funcional y como había hablado, yo fui el primero en hablar en contra de esta ley de losura. No ni Otto Guevara ni nadie, fui yo. Quien habló hace más de un año, año y resto, al respecto. No todas las ideas son de Otto Guevara. Yo lo admiro mucho, pero no todas las ideas son de él. Así que quiero que ustedes estén al tanto y consideren la importancia de que los diputados puedan tener un nuevo sistema. Creo, según escuché yo y leí, un diputado del PUSC, que es lo único que posiblemente esté haciendo bueno, está propiciando una ley para que los bancos puedan prestar a tasas menores con modificación de la ley de losura. Eso le beneficiaría a usted y a mi persona. En el caso del Banco Proverica, que fue mi caso, yo conversé con la muchacha y me dice, lástima, usted pedía préstamos y los pagaba. Y dice, hemos perdido un montón de clientes. Y el gerente de este banco, a un medio informativo en papel, acaba de mencionar precisamente eso, que perdieron muchos clientes. Llamamos de algunos miles de clientes, al menos Banco Proamérica, por esa situación. Esto ralentiza mucho el sistema económico en este país. Porque cuando hay crédito, también hay más compra de elementos, de bienes, y se mueve más la economía. A mí me llamó poderosamente la atención en Estados Unidos. Todo el mundo tiene automóvil. Entonces, la gente y los vendedores se mueven y hay buenas autopistas. Y el sistema crediticio, el sistema económico ya es mucho más ágil que en Costa Rica, con malas carreteras, con costos un poco altos para algunos vehículos que son de transporte de mercancías. Tenemos que agilizar el sistema nacional. No necesitamos mano de obra barata de otros países. Mano de obra que no es educada. Por ahí no va la perspectiva. Y casualmente dijo nuestro presidente que él solamente va a dar asilo a personas que lo meriten políticamente. Pero necesitamos para nosotros, los ticos, agilizar una nueva ley que nos permita tener una opción fuera del sistema gota a gota, que los ticos recurren porque no hay otra opción. Y los bancos ganan intereses al prestarle a costar licencias. Muchas gracias. 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 Gracias.